El apartamento se lo volvieron a enviar y se llevaron. Yo les advierto que yo tengo unas mascotas que son muy amigables y que por favor no me les hicieran nada, que yo los iba a dejar entrar porque yo no tenía nada que esconder. Entonces, una vez que yo comenzamos a ingresar, unos funcionarios, aproximadamente dos se quedan aquí en el pasillo, uno de los perros se me escapa. Al salir el perro, el perro se le abalance encima de forma amigable a la persona y esta persona, sin hacer ningún tipo de advertencia, cargó una escopeta que tenía y le disparó en la cabeza al perro. La guardia violentó prácticamente todos los apartamentos y destrozó todas las áreas comunes que nosotros tenemos en el edificio. Muchos apartamentos, una de las torres, les destrozaron las rejas. Yo soy junta de condominio y toda la parte de los equipos de la junta de condominio, computadoras, taladros, todo tipo de herramientas se las robaron. Hemos visto a un gobierno que la única herramienta que le queda es reprimir al pueblo. Han dañado ayer a partir de un allanamiento ilegal, donde no había jueces, no había fiscales, han dañado la propiedad privada, han dañado los ascensores, dos ascensores dañados, han dañado vehículos, han robado los vehículos. ... Y, ¿me正és afleemiaron los amigos con el parque Gruyano? Sí. Gracias.